Cuerdas de mi guitarra Que entonces ayer sonando va Y oren que cuando lloras Tus dulces notas Y oren que cuando lloras Tus dulces notas Y oren que cuando lloras Que al oír tus dulces notas Muero de alegría Cantar Guitarrita de mi vida Que al oír tus dulces notas Muero de alegría Oh, 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 oh Cantar 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 Son de mi cielo español Sangre brava en mi corazón Son 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 De mi cielo andaluz Es la copla que canto Yo Yo Cantar Guitarra Por mi Guitarra Por mi Por mi Raza dañita Cantar 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 Cantar